Música Bueno pues estamos con la comparsa cordobesa Una comparsa que viene con el olorcito a esas comparsas Que traía el amigo Miguel Amate, los hermanos Aranda y demás Y estamos con Luque, muy buenas, ¿qué tal? Buenas noches, pues nada, muy bien Aquí venimos a ver cómo se da la cosa Con mucha ilusión Después de ello, yo llevo ya por la mano 8 o 9 años sin pisar hasta la del Falla Y con la misma ilusión Y luego el grupo que también nunca ha venido Y el autor también tiene muchas ganas de venir Explico, explico eso Es que hay componentes en esta agrupación Que salía en esa comparsa De bueno, que tanto calado que vivieron aquí en Cádiz Que tanto recordamos Y que fíjate, los pajaritos como han volado De verdad, la verdad que sí Que están en lo más harto, hombre Y yo les hice lo mejor para ellos Para la hermana Aranda y para Rafael Rojano Que también es un amigo nuestro Bueno, cuéntame un poco esa historia La pasarela No tiene nada que ver con la discografía De Sevilla de marchas procesionales No tiene nada que ver con la pasarela Que bueno, al menos por aquellos de banda Pues La pasarela, pues mira, pues un tipo así muy fresquito Es Somos los que te invitamos a que cumplas tus sueños A que pases la pasarela Cuando tú te ofrecen algo Y no sabes si ya de ese paso No da ese paso Pues nosotros somos los que te invitamos a dar el paso Y cumplas tus sueños Y llegas a la felicidad Que es lo que se trata Para través de que estamos aquí Los que dan el empujo, ¿no? Los que te guiamos en el camino Esos son los Andalucía Emprende Sí, somos los que te guiamos en el camino Para que cumplas tus felicidades, tus sueños Bueno, las comparsas de Córdoba Siempre suelen venir La mayoría de ellas Con una afinación bastante cuidada Bien trabajado Vosotros Para ellos se ha trabajado para ellos Esperemos, esperemos La verdad es que sí Que se ha trabajado mucho Afinación, música Tú sabes que aquí en Cádiz es súper importante Casi más importante la música Que muchas veces que casi que la pasa Aquí en Cádiz sí Es mucho también de música Y luego eso por supuesto Afinación, hombre Cien por cien Bueno, pues nosotros Nos vamos a quedar con una copla Y sobre todo Bueno, pues lo más importante Disfrutarlo El momento del regreso A la tabla Que sea bonito, ¿no? Que sea Esperamos, esperamos que sea bonito Y eso es lo que nos vamos a llevar Por lo menos las sensaciones Ya las estás recordando Eso, bueno, hombre La verdad que sí Nada más que salir de Córdoba En el autocar Ya estaba recordando Los años que he venido Hace ya, les digo Nueve, diez años Y hombre, intentar llevarnos Lo mejor de aquí de Cádiz Un buen que dejemos Pensaba de boca Y ya está Y he echado una noche mágica Mágica hoy, quién sabe, ¿no? Sí, sí Bueno, ya está Eso es difícil Pero bueno La mano de Varno Que se quede pensaba de boca para nosotros Hay mucha afición En Córdoba Sí, es bastante difícil Últimamente sí Además este año De los años que más grupos También se están apuntando La verdad está creciendo más El carnaval de Córdoba ¿De eso se trata? De que crezca el carnaval de Córdoba Que también, hombre Bueno, eso es bonito Que esta expansión siga Y sobre todo, bueno Pues gracias a los aventureros Que venís aquí Aunque muchas veces Os hayan llevado de todo ¿No? En su momento Por haber Unos herejes O unos bandoleros Podemos decir Sí, sí, sí Por no haber Por no haber Estado en Córdoba Y sí aquí en Córdoba Claro, claro Sí, claro También Pero claro Aquí cuando vienes Vienes con otras Tienes que venir bien Te exigen mucho más Que en tu tierra También te exigen Pero sabes que aquí Es más crítica Es la cuna de esto Del carnaval Y pues vienes de otra manera Claro Bueno, pues lo dicho Que deis el salto El empujón Ya lo habéis dado A vosotros mismos Y ahora que Esperemos que todo dé bien Y a disfrutarlo Muchas gracias Buenas noches Vamos Marquitos Les pido nueve Bendito nueve de noviembre El día en que descubrí Que hay un amor De verdad Y para siempre No te tocaba llegar Y era imposible esperar No hubo remedio Para retenerte Aquello que hay un amor Aquello que hay un amor Aquello que hay un amor Que en tantas noches soñé Fue tan extraño La vez tan diferente Hay que sacarlo No queda tiempo No queda tiempo No queda tiempo Puede que el niño Ya esté sufriendo No hay nada De que no hay nada Que salga delante Que salga adelante De que no hay nada Tenían para controlarte Ya llegó el día en que pudimos tocarte Tenerte en mi brazo Y amamantarte Sentirme mujer Sentirme una madre Tú Prematuramente Has llenado mi vida Te tiró la cara Y parece mentira Que me enamoraste Para siempre Nunca olvidaré ese día 9 de noviembre 9 de noviembre 9 de noviembre Si la penanza Es un sueño despierto Será por eso Que el mundo está durmiendo Durmiendo A la cena La alegría Muy dentro de tu alma La pasarela Ves sus puertas De par en par Y te invito Por las luces abiertas Y tu miedo en la venta Que te atas por dentro Que la incertidumbre Ven y no te da Ven Alguien dice que ese tren Solo pasará una vez Y tu estás en el andén Malas puñadas Me den Vente conmigo Vente conmigo Hay tiempo que perder La vida Solo se vive Una vez Hay que intentarlo Hay que intentarlo Ya pensaremos En volver En que aceptemos En que fallemos En lamentarnos En lamentarnos Hoy se marcha un amor Que no siguieron Un trabajo que perdieron La ilusión que no tuvieron Hoy en parte Los valientes A otra la vida Y los cobardes Se quedan llorando Y malgastándose Los días La oportunidad De uno a tu puerta Que no se escape No te me duerma Quizá mañana Ya la perdieras Yo soy el que te guía Hasta tu sueño Cada pasito que lleva Al futuro más incierto Solo nos queda saber Qué camino hace coger Si la espada o la pared Si el ganar Para perder Que te diste el corazón Que es tu congela No esperes Que te lo cuente cualquiera Solo tú lo sabrás Lo que se siente Al cruzar La pasarela La pasarela La pasarela Por favor Necesito que alguien Me dé pito Para el cuplet No Pero tú no Este año quiero que me lo des Fumi Eso es porque soy negro ¿No? Sí Mami ¿Qué será Lo que no tienes Negro? Mami ¿Qué será Lo que no tienes Negro? ¡Aplausos! Conductores atrapados Conductores atrapados Por la nieve En Segovia Un día sin salir Del coche La gente Con la Segovia Eso de estar Encerrado No lo soporta Cualquiera Encerrado Hay que mirar Siempre el lado Bueno Como está haciendo Orión Junquera ¡Je, je, je! ¡Qué humor negro! En medio De una autopista Y durante un día Nadie se mueve Los viajes Son muy baratos Para que encima Limpien la nieve La gente A causa del frío Empezó a desvaliar Y un conductor Que quedó atrapado En sus furgonetas Se hubieran mandado Así que Que tenía ya limpias A la luneta Fue lo bonito Y barato El último pito en botas El producto más bucao El que tengo aquí colgado Su piel ha traído un tipo Su piel ha traído un tipo Que resultó adorable Porque sale con su cal Vestido de inseparable Llevaban un maquillaje Con una técnica nueva La gente quedó perpleja Verle la cara Como con la niña de la estrema ¡Je, je, je! ¡Qué humor negro! Y hablando del humor negro Del vera luz Que también traía Este año una chirigota Que es de un poblado De al lado mía Con grandes dilataciones Y el cuerpo agujereado Viendo esas argollas En la nariz Yo le dije a Almera Que tenga cuidado Estos carnavales No se le vaya A enganchar su piel Bueno, bonito y barato El último brito en boca El producto más bucao El que tengo aquí colgado Bueno, bueno ¿Cómo ha cambiado? Ya lo llevamos, eh Bueno, bueno Bueno, bueno Ayer yo no hace tela Sí, verá Porque ayer no venía así todavía Todavía venía en el tipo del año pasado Pero ahora como yo Se te va a quedar a la carita Dos surcos como dos carretas Vamos Bueno Aquí puedes ver Mira, Pedro, Pedro Ve mirando Ve mirando Y sobre todo Mira lo que hay aquí Esparcido Y que ve ¿En qué os habéis inspirado? Como las comparsas así Que tú Una pregunta metafórica ¿En qué os habéis inspirado? Pues mira Vamos de los negritos Que van vendiendo en la playa De todo tipo de cosas Más o menos De todo Toalla, pareo Camiseta, CD Peluches Flotadores Manguitos Bueno, lo que está claro Que no tiene nada que ver Con el tipo Un cambio completamente Del año pasado De lo oscuro O sea, de lo que Claro, pero mucho color Mucha alegría Mucha sonrisa Y cero llanto Y claro, la pregunta del millón Yo sé algo Pero es bueno Como esto va a salir mañana No pasa nada Vale, es bueno saberlo Es bueno saberlo Manuel Manuel está por aquí De alguna forma Manuel está por aquí Manuel está con nosotros Manuel está con nosotros Y con su espíritu Manuel está con nosotros Y con su espíritu Bueno, que va a ser alguna Si algo Lo vaya a ver Vaya a verlo con nosotros En algún momento Bueno, pues eso es bueno Es curioso porque hoy Se ha ido la luz En todo En medio Cádiz Con lo cual Nos viene bien partido Mira, pues está muy bien Me ve oscurito Eso es, eso es Muy bien Todo muy oscuro Todo muy negro Bueno, y para hoy ¿Cómo venís? ¿Con ganas de soltar fuerte? ¿O de poquito a poco? Muchísimas, muchísimas No, no, no Verá, poquito a poco Nosotros no sabemos Verás que no Que venimos como siempre Venimos con lo que traemos Lo que traemos Lo que tenemos Y bueno Y a ver cómo van surgiendo Las cosas A ver A jugar las cartas Sobre la marcha Y demás Nosotros no No venimos con seis cuplés Y seis pasos dobles montados Verá Que desde septiembre Llevamos enseñando dos pasos dobles Dos cuplés Y... Pero en el pasado Vale la canasta Pero ya estoy aquí Pues así vamos, ¿eh? Ese es el rollo Porque verá No... Venimos a preliminares Y a hacerlo bien en preliminares Y bueno Y a partir de ahí Pues ya iremos viendo Qué pasa Es que no se sabe Nadie asegura nada Después de este año Que os habéis pegado paseando A Manuel Por todos lados Por toda España Ahora ya con esto Es como Bueno, ¿ahora qué Que nos vamos a encontrar? ¿Qué? Pues no O sea Nada relacionado con Manuel O sea Por supuesto O sea Quitando lo que se va a ver hoy Y nada Vamos a ver Pues eso El estilo de humor Sigue siendo un poco Porque verá No, Díaz es un personaje Que también tiene un poco de... Un negro Claro Totalmente Entonces bueno Más humor negro Pero con un negrito gracioso No hay otra cosa nada Vamos a decir humor de colores Humor negro Humor negro Verá que no pasa nada Entonces pues bueno Jugando mucho con... Con las desgracias que sufrimos Los que trabajamos en esto Y vivimos vendiendo en la playa Y bueno Y haciendo un poquito de humor También y parodiando Pues eso Las cositas que... Nuestra vida Desde que estábamos allí Y hemos venido para acá En fin Bueno Vamos a ver Después del año pasado Lógicamente El listón Está alto Está en un tercer premio En cuanto a premio En cuanto a repercusión Un poquito más Lo que hace falta ya Es que disfrutéis Y que hagáis disfrutado como... Es que es nuestra premisa Porque sabemos que Sin eso No vamos a hacer disfruta a nadie Entonces primordialmente Primeramente Disfruta a nosotros Hace disfruta a nosotros Porque tenemos claro Que cuando Antonio Discocho Disfruta haciendo esto Le salen letras buenas Nosotros no lo aprendemos Y todo surge En nuestra experiencia En nuestra experiencia Entonces puedo seguir un poco En la misma línea Para que vamos a cambiar eso Lo que se te iba a preguntar Volviendo al inicio Ayer ¿Qué sensaciones hay también De estar en Bambalina Que te estaba viendo yo Comiéndote las uñas Yo es que pegaba sartos En la Bambalina Yo eso no lo he vivido nunca Nunca había vivido Una agrupación en Bambalina Y bueno Una agrupación cualquiera Sino mi comparsa Donde yo He aprendido Todo lo que es A día de hoy De hace muchos años Y la verdad Que lo sufrí muchísimo Las disfruté de otra manera Las tuve que disfrutar De otra manera Pero yo me iba a morir Yo me iba a morir Y sin la caja Y sin la caja Que yo me traba ganas De salir a apretar Y ahí Tega voces Pero Tú eras de De echar a la gente Tú eras Y solveras Que se murió Fue Manuel Coño Me va a llamar a mí también Y ahora Pero bueno El caso de la comparsa Era de Sí, sí, sí Y entonces claro Yo las veía Y me moría Me moría aquí en Camarillo No lo pasé fatal En Bambalina No lo pasé fatal Pero bueno Las disfruté muchísimo Creo que lo hicieron Estupendamente Que usaron muy buena sensación Ellas están muy contentas Y yo pues imagínate Como la madera de Pantoja Un babero Bueno pues que siga la raya Y a disfrutarlo Ojalá Ojalá Y a disfrutar mucho Que pase a estar canabá Muchas gracias A ti Hasta luego Te vendo al punteado 15 euros Pensé que no iba a gustar Pensé que no iba a gustar Na Y por poquito al final No soy yo Todavía de entierro Si como lo que gustó Fue nuestro tipo de humor Otra vez vengo de negro Lo del muerto Nos dejó tan majareta Que traemos una ideguita Más discreta Que se caiga Yo me conformo Este año Te juro que no te engaño Con que se aprendan Las letras ¿Qué pasa amigo? Si la alba No se sabía Ni su propio paso Doble o E Ay pobre Manuel Si hay segunda parte De la historia Del muerto Todo el mundo Preguntaba ¿Qué dice? Segunda parte Ni que fuera ahora yo Amenaba Ay como me iba a esperar Que un ganchón metido En una caja Podría triunfar Cuando añoro yo esa caja Y carga con ella en brazo No te lo tome a pecho Y me vaya a dar un cajonazo Y actuar Con un miembro siempre tieso Igual que Nacho Vidal Pues no fue normal Lo más grande que he vivido Me lo dio su carnaval Tan solo con vuestras risas Nos sentimos campeones Pero el campeón volverá Y ahora hay por sus cojones Lo que yo he ganado Es lo que llevo guardado Muy dentro del corazón Y el conquistarte a ti Que eso no lo hizo Que eso no lo hizo Ni Napoleón No lo hizo Tú, que en árbol has tu bandera, con más orgullo que nunca, que hasta las tripas arañas que quieran romper España, ahora desde Cataluña. Eso sí te tocan los cojones, en que en tu nación hay gente que gritan fervientemente que ellos no son españoles. Te tiras a la calle haciendo tuyas aguerras por tu sentimiento patrio, por tu país, por tu tierra, por tu gente que tuvieron. Te tiras a Andalucía, que a Cataluña se muero, ni por lo que siguen todavía. Pero qué pena, españolito, que esa rabia no te dio de igual manera. Por toda esa gente joven, que exiliados españoles, que cruzaron la frontera. Y qué desgracia, que te parte el patriotismo, pa' salir y echarle fuego. A un gobierno sin vergüenza, que está hundiendo en la miseria, ya tantísimo obrero. Más tú adelante, sigue agitando banderitas incansables, por la unidad del territorio de tu España. Aunque tu España siga rumiando su hambre, tú sigues así. Pero aunque a ti te duela, te lo tengo que decir. En el fondo son tu envidia, que te hierven las rayas. Porque ellos luchan por su Cataluña. Lo que tú en tu vida nunca has luchado por tu España. Un piquito, un piquito, un piquito chico. Buenas, ¿qué tal? ¿Qué tal? Bien, tío, aquí estamos un año más, ¿no? Un añito más. Digo, ya van seis. Después del año, y nosotros, por cierto, la tradicional entrevista de un añito más, ¿eh? De todos los años, que nos falta. Y es verdad, que nos falta ahí. El año pasado quedaste ahí, siendo pequeño hiciste y grande, pero no alcanzaste ahí la siguiente fase. Ahí en el corte, en ese cortecito, ese año, ¿qué? Bueno, nosotros venimos igual que el año pasado, con mucha ilusión, con mucho trabajo. Llevamos cinco meses ensayando a tope. Pero esto es como yo siempre digo, tío, nadie tiene la varita mágica que sabe lo que va a gustar, lo que no le va a gustar. Y nosotros, pues, venimos con toda la ilusión. Intentar demostrar, ofrecer el trabajo que hemos estado haciendo. Y si ya el jurado cree que somos aptos para la siguiente fase, pues, allí estaremos encantadísimos. Habrá que venir, habrá que venir otra vez, ¿no? Ojalá, ojalá. Pero cuéntame qué es esta playa, qué representa este tipo. Bueno, es un estilo, una comparsa típica de la que nosotros siempre somos partidarios de traer. Crítica, comprometida con los temas sociales. Entonces, hemos querido representar una metáfora de aquel que está harto de la sociedad, de la hipoteca, del trabajo, de los problemas cotidianos. Y se ha ido a una isla, a una playa, a crear su propia república, su propia vida, sin complicaciones, sin problemas. Y crear una sociedad en la que él se siente cómodo y en la que intenta convencer a todo aquel que está en el otro lado, pues, que así como se vive, una vida mucho más alegre y sin tantos problemas y tantas preocupaciones. Hay una cuarteta que yo he escuchado, llámame Chivato, a lo mejor, ¿no? Que yo he escuchado por ahí, que habla un poco de las 73, ¿no? Las playas que tiene Cádiz. ¿He escuchado la de Conil? ¿Era de los parés? ¿La has escuchado, no? ¿O no? ¿De la playa? ¿De Conil? Claro. Sí, hombre, claro. Hombre, si hablamos de las 73 playas y no hablamos de Conil ya es un delito con nosotros. Sí, hombre, es una cuarteta que la verdad que cuando nos atrajo los autores, pues, nosotros flipamos. Era muy complicada meterla, pero ya te digo, la metimos rápido porque era muy bonita y vamos hablando de todas las playas de la provincia y la verdad que ha quedado muy chulo, por lo menos para nosotros nos parece. Da mucho gusto cantarla y la verdad que estamos muy contentos con esa cuarteta y con el Poporríguez, sí. Bueno, aparte de Jesús, en la nómina de autores también está el Chapa. ¿Cómo se enrolla el pajarraco este? Sí, la verdad que Miguel Ángel es un trocito de pan y aparte es un tío que es muy comprometido. Muy comprometido con nosotros, él está encima, él hace la letra nuestra con Jesús y la verdad que es un tío que está con nosotros, este pasoble hay que meterlo, vamos a hacer esto, vamos a hacer lo otro, vamos a meter un pasoble que habla de tal, que cae igual y cuando hemos terminado el repertorio nos hemos dado cuenta que el Chapa tiene mucho que ver en esta comparsa. Bueno, te voy a decir lo mismo que hace unos, bueno, que el año pasado más bien, porque fue el primero. Bueno, vamos subiendo la cantera, la Chirigota de Conil, la comparsa, que también, bueno, pues sigue su línea evolutiva. La comarca de las Andas sube, ¿no? Sí, hombre, indiscutiblemente desde hace cinco o seis años que hemos estado hablando, que nosotros hemos coincidido, es que las Andas nunca deberá haber bajado el nivel. Nos falta un poquito más de Barbate, que no baje, que Barbate tiene que volver otra vez, si o si a Cádiz. Vejer tiene que apuntarse al barco, tiene que montarse porque no hay otra, y ya de la sierra pues tienes que ir poquito a poco porque es una comarca que tenemos que estar representada en Cádiz. En Cádiz es un sitio donde tienes que venir a cantar, las mejores críticas se hacen en un escenario, y qué mejor que el gran teatro falla para exponer los problemas que tenemos en nuestra comarca, que no son pocos y hay que venir, además hay mucho arte en nuestra comarca. Cádiz es un sitio donde tienes que ir a cantar, las mejores críticas se hacen en nuestra comarca.